Bueno pues estamos siguiendo con los sabrositos, sabrositos y arriba la América Dale salos de las chivas, las mujeres solteras, 1, 2, 3 Que sale, señoras y señores, para la más criticada en las redes sociales, Nueva York La que da chamoy, la que da chamoy, la que da chamoy Vamos a bailar, vamos a gozar Bienvenido a Chicago, la gente de Cholula, ACTP y San Rafa presente Que suene, que suene, que suene, que suene Sonido Chester, vamos a bailar dice Suéltale, ingeniero El ente más cachondo Puro San Juaní, Puro San Juaní, Puro San Juaní Toda la familia Tico Chani, Nochimari Morales Coblan ocho, criticado soy, pues tengo sabor Siete mitad Échale Junior Méndez Ya llegó la mozaza Representando la bandera Oye siempre mis canales, bailadicos, los chicos del Callejón Morelos Coblan ocho, hasta el final de las Callejón En el chupa Ese mezcal, el toro, el toro, el toro, el toro Ese colombiano Ojos de la vaca Huesos, cupos, una y dos Todos los gemelos Soy, soy, que suene Pero soy Cero por cero, cero Y sencillo Cuando te quiero, Jocelyn Y de parte de hermosa Salud Échale mozaza Cuyoso estoy Para el pinche pelón Microfón Para la niña De la sonrisa bonita Venga pa' la niña Que baile la niña Venga la sonrisa bonita La madrina Lola Familia bautiza Esa noche Poblano yo soy Ese flaco Grimelery Yo soy Nechucho Fuente Ese flaco Tolinoy Siente mi tambor Grimelery ¡Grimelery! ¡Tala gente de Oaxaca, Puebla! Ese pincheche es el que baile el pincheche Es el que goce el pincheche Ese éste cumbia ¡S時 es el chato de la cumbia TV! Dmgm 88 Con la noche de Oaxaca, Puebla Hola no yo soy New York S fortunately Diposo Sencillo soy Y de ser sabroso, orgulloso es toda la familia Reyes, reyes, reyes Lo veninois, ya llegó el pinche caso y su agrón Silvia Samosito la chaparrita del sabor ¡Ay mi madre! Que suene Tuyo Tuyo Que baile el pinche chato, que torce el pinche chato, que trate el pinche chato 100% chaser, echando por aquí, echando por allá Bailando, cediendo y cotorreando 100% raza Ya llegó mis flaquitas al cielo Hola noches Un saludo a mis flaquitas al cielo Criticados Desde acá, hasta allá Pues tengo sabor Siente el lente más cachoto Y la más criticada Y te de hecho amor Todo el mundo Baila mi cumbión Ya llegó la más odiada Miren su pared La pinche barba de mil nadie Yo soy Crece y crece Vindicado soy ¿Dónde está mi bartender de amor? ¿Dónde está mi bartender de losis? Amor Otro chavo sí Dale, 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 dale Como Dolce Amoy Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Yo soy Solidero soy Si yo soy Ser poblano Todas las familias Los sueños Eso estoy En el prudente Está más cachoto El lente más cachoto Siempre con sonido New York Tui, tui, tui Dobla noche Criticado soy Tengo sabor Siente mi tambor Dobla noche Pobla noche Yo soy Dijo, páreme de ir presente Pero en todo el mundo Baila mi cumbión Dice Dobla noche Yo soy Que suene Cuiden su pa' Dale, cachito Dale, cachito Que aquí le estoy Oye bien Y el lente más cachoto Que esto sí es sabor Ah, perdón Dobla noche Yo soy Soy Sonidero soy Oye, 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 oye Más sencillo soy Y de ser Pobliano Orgulloso estoy Con la mano arriba De ese chico huevo Con la mano arriba Es el niño huevo Continuamos Y ahora nada más Sin menos tenemos Un poco tiempo Llevando el DJ Hoy No, 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 no 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 No, 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 no Gracias.